Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quiénes están más prendidos? ¿Los de hoy o ayer en Denver? ¿Cómo lo ves con esta respuesta? Yo quisiera saber, porque ayer la arena se cayó y yo quisiera que esta noche cantara más fuerte que lo de ayer. Hoy la arena no solamente se va a caer, ¡hoy la arena va a reventar! 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 Siempre es para que aprendas a respetar a tus mayores. Yo soy menor, entonces puedo hacer respetar a un menor pentejo. ¡Hoy la arena va a reventar! ¡Hoy la arena va a reventar! ¡Hoy la arena va a reventar! ¡Hoy la arena va a arrepentir! ¡Hoy la arena va a reventar! ¡Hoy la arena va a reventar! Y que no tenemos, ¡¡hoy la arena va a reventar! ¡T Cotton Baby, la arena va a reventar! ¡Coca Batín, copie Marquita, la arena! ¡Pero de donde somos? Miren mamá grito Michoacán y la gente grita machinada ¡Arriba Michoacán, Malí! Soy de Nemo, Sinaloa, no lo decía con pedazos No me cuida yo acá en el bol No me cuida yo, no me cuida yo No me cuida yo, cuando me cuida yo No me cuida yo, no me cuida yo Mira que chula No, no me cuida yo No, no me cuida yo Como primero le echaron producción a la arreglada de Cuciniva Y miren, yo que soy foto sí se me anda interesando Pero una que otra es que voy a rellenar la chica De lo guapas que vienen como no Muy bien ¿Quién viene acompañado esta noche? ¿Y quién viene soltera? ¿Y quién viene soltera? ¿Y quién viene soltera? ¿Y quién viene soltera? Pídeme si quieres que no me cuido Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace mal Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Diga lo que quieras Pero no me cuida Pero no me cuida Pero no me cuida No me cuida No me cuida No me cuida Pídeme los días Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace mal Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me cuida Pero no me cuida No me cuida Pídeme la luna para ir por ella Lo único que quiero es que no me cuida 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 Pídeme si quieres Seguire la noche de fe Lo he escribido con Me cuida Pero no me cuida No me cuida Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti ¡Felicita! Muy abriuco Firme Si se la sabe, yo quiero que me ayude Y dime si quieres que no me pico Y dime si quieres que cada semana Y dime el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas No me vuelvo a enamorarte de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Y dime si quieres que no me pico Me enamoré, me ilusioné indebidamente De haber sabido, no te metías en mi mente Mi corazón no recibió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena No me vuelvo a enamorarte de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Cualquier poco más de amor No traje mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorarte de alguien como tú Y ya no tienes mejor Yo que por amor doy que tu tonta jugaste Con mi corazón No me vuelvo a enamorarte de alguien como tú Y ya no tienes mejor 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 Tú me fallaste justo cuando más te amaba Pero antes me rompiste el corazón Pero es cuestión de pena Y ya no tienes mejor 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 Pero es diferente A que te perdone Ser buena gente Pero no es un pendejo Si vos no me dejó Yo sé que en la nada me ganaré Besar mi boca una vez más Pero por tu culpa sabes que vos no vas a faltar En tu casa Vuelves a decir contigo Y yo en cualquier esquina Y yo una de tu tipo Tú que vuelves, otro que igual Eso sí va a estar contigo Y yo en cualquier esquina De tu pena irá Me brinda la palabra Me caen de la puntada Personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de vayasada Tú ya creviste No me mueres Que te va a liar ¡Y salve a nadie! ¡Y salve a tu madre! ¡Uno, no, 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 no! ¡Uno, no, no, no! ¡Uno! ¡Y salve a tu madre! ¡Vámonos mis sueños! En tu perra fría Vuelves a dormir contigo Yo en tu aire explica Mi amor una de tu tipo Tu rindo en tres, otro igual Eso sí va a estar tranquilo Yo en tu perra vida Me dirijas la palabra Me cae de la punta A las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de pentejada Tú ya me perdiste Y lo mejor es que te vayas ¡Alucina mi gente! ¡Arriba! 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 Pero a ver a dejar el puto, que lo ponen sin color Viviendo todo se puede amar Y se ha volto a ser con el diálogo en el sentido ¡Yay! ¡Oh, no! ¡Yay! ¡Oh! Me haces el patarón, fuego negra Me haces el potecule, te puse el potecule, te puse el palzán Me haces el potecule, te puse el papel Me haces el potecule, te puse el potecule ¿Por qué? Porque enamorarme de ti Me haces el potecule con puta perdi Que son tus ojos de Dios Ten tanto por tu me pagaste con dolor Pero un día de las cosas te lo sentías por mí Y que te lo sentías por mí Y que te lo sentías por mí Ahora no me pierdas A que yo recuerdo Sí, que lo estaba muerto brincando Pero si me pones la razón De miedo a la depresión Corazón no comienza a llamar Pero la dejó en tu corazón Que me pones la razón Sintiendo que el dolor se puede amar Ay, rico, rico, rico Grupo primer ¡Venga, rico! Les voy a dar la chance Que se pongan a grabar Quiero ver todos los celulares prendidos Todos estos flash que encendidos Prendan las bombillas Prendan las bombillas Esa gente arriba Esa gente ahí arriba Esa gente chicona Y ahí atrás Aquí abajo no los miro Aquí abajo no los miro Esa de esa Acá no se ve bien Se ve bien A ver, espérame, espérame, espérame Esta noche somos Un chico de gente Ya se cansaron Ya nos vamos entonces o qué Quiero ver todos los celulares prendidos Esta noche No hay que robillar todos los celulares prendidas Que se pierden las malas van a ti ¡Venga! 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 Los firmes aquí Los firmes Los firmes aquí Los firmes aquí Los firmes aquí Los firmes Los firmes aquí Los firmes aquí Los firmes aquí Me va a saborecer porque te juro que voy a cerrarme Voy a hacer su vez que los chico El inundante Una pesadilla ¡Cop! Un color de su vela Que cara que mi nombre sea pa' recordar a mi mamá y mi abuela ¡Arriba las tórcitas! ¡Arriba las tórcitas! Porque para amar Ten mil razones Voy a darte doble Pero pa' que me odies Y si con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu mejor casillo Escúchame bien Voy a ser la piedra en tu camino ¡Ayuda! Te daba mi vida ¡Y te va a tomarme! ¡Con los dos te amabas! Te fuiste sin darme explicaciones Y el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que voy a cerrarme Voy a ser tu beso el tóxico ¡Ayuda! El innombrable Una pesadilla Un color de muelas Que cada que mi nombre sea pa' recordar a mi mamá y mi abuela Y me vas a parar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazón Todo se intuida Tu asoaste el peor Voy a cerrarme Y no te imaginas Que a la que a la que echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te mueras O hasta que me amaste Y arriba las piernas ¡No te imaginas ¡No te imaginas! ¡No te imaginas! ¿Y se la saben o no? ¡No te imaginas! ¡No te imaginas! Me vas a aborrecer porque te juro que voy a cerrarme ¡Ayuda! ¡Es tu beso el tóxico Que te imaginas Una pesadilla Un color de muelas Que cada que mi nombre sea pa' recordar a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazón Y le pasó a este perro Voy a cerrarme Y no te imaginas Que a la que a la que echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te mueras Tampoco sé muchas tóxicas En cada concierto Me gusta decir lo siguiente A mi me fascinan tóxicos Pero estoy muy chingón Me gusta que sean así Pero hay que ser realistas mujeres ¡Arriba los hombres que las aguantamos cabronas! Sin un pinche vato Acá es uno de esos pasados de verga Macho alfa romo plateado no intoxica Porque la mujer dice Préstame celular wey Préstame celular Y el pinche macho le dice No, ¿por qué mija? ¿Por qué? ¿Por qué a la verga? Y entonces el hombre tiene que ceder wey Y le prende celular Y ya valimos verga Si no hay un hombre así No hay tóxicas Entonces hay que ser realistas mujeres ¡Arriba los pantos que las aguantamos cabronas! ¿Sí? ¿No están de acuerdo o qué? Amiga, ¿vienen juntos ustedes? ¿Sí? ¿Son pareja? ¿Sí? Oiga Pero, ¿cómo se llaman ustedes? Andrea ¿Y usted? César Voy a dar un ejemplo Rapidito Para que sepan quién tiene la pinche última palabra En la relación a la verga Andrea y César Tienen los boletos más caros Aquí enfrente Señal que la viejona Le gusta tirar liga, ¿no? Entonces llega Andrea y le dice Mi amor, mi amor Césarito precioso, chulo, hermoso Quiero ir a ver a grupo firme Mi compa le dijo Sí, mi amor Y aquí anda ¿Quién tuvo la última palabra? El hombre El hombre tuvo la última ¿Conoces a él? Y luego Hay veces que perder Salimos ganando Entonces, ¿quién tiene la última palabra? La mujer Oye, ya me callo los cinco Yo porque Aquí hay un chico de Tops Más chicas a la verga Hasta que Me mate Hemos presumido Pero A los envidiosos dirán Cómo no detesto Porque no más La pobreza Cómo no detesto Cómo no detesto Cómo no detesto Cómo no detesto Yo no sublucido Mucho menos presumido Pero sí me doy a despertar A los envidiosos dirán Cómo no detesto 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 De Acceptores I mi familia No me culpcio Voy a lernen I mi familia Cruz de los dos Llevo el viejo Ranchitos Que no es verdad Llevo De vivir Mi parcia Pero Ya tengo ganancia Todos gracias al Señor Careken Rojas Me cuida Y me protege como Un fruto de Duer Ahorita estamos paseando por un poco, por otro lado, que me va a tomar. ¡Y Puro Grupo Baby! ¡Y Puro Grupo Baby! Quiero que me retombe el roco esta noche. Y yo aguanto más fuerte a silencio. Cuando empolizas en la esquina por las noches Me duchaba con los chuelos Y que en los carros se miraban muy de brisa Será la noche o no me diga Quiero andar como esos locos La sincera Mi ropa ya te volvió Como pedazos y con la gente rafía Mi cielo pariós y yo por el lado Me duchaba con los puestos que por el humor los crema Esas mi equipo, mi camisa, esas en casa Y tu labio con el chacán Tentos para pelear Por unas calles de gente que tiraba bar Y que me vieron para que me han tomado un tiempo Te han capturado A todos me hice su casa y de una empresa Y el que me gusta un puestos que nos ¡Puede un puestos que no me digan! ¡Ese grito! Pásame el tiempo Y de poquitos se fue haciendo la brisa Y empezaba el móvil Ya menos 20 será cantidad de grandes Las que tuvimos moviendo Cuento el puñado al que tanto le agradezco Que sus hijos son mis hijos Calidito sus consejos ¡Puede un puestos que no me digan! ¡Puede un puestos que no me digan! Y en este viaje ¡Puede un puestos que no me digan! ¡H мужчина! Ni gani llegó enseguida El I Go El Castico Andas bien cholillo perro Que pedo Sabes que? Luego con esta canción Me pongo bien rencoroso Me pongo peyonero Como que me acuerdo De cierta gente que mira Bien hipócrita Llega y te dice Que siempre van a estar en las buenas y en las malas Te dice Aquí andamos para lo que se ofrezca Nomás Nomás se le ofrece algo a alguien Y desaparece Llega y te piden feria prestado De no Échame la mano aliviana Música 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 Y luego dice, no, que gratis, oh, que la, me voy a soltar, ok, contexto, please, contexto, nosotros hicimos 5 Foro Sol en la Ciudad de México, cada uno con 65 mil personas. Paréntesis, pagados todos los boletos, multipliquen 65 mil por 5, no es un chico, como 300 y su chingada mal, un chico más, mil, no se vuelve con las matemáticas. Arriba el grupo, firme la verga. Arriba el grupo, firme la verga. Arriba el grupo, firme la verga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!